Dale, dale a la tumba Julio ¿Cómo quieres amanecer? Con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú ¿Cómo quieres amanecer? Con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Mueva chiquita Mueva chiquita Mueva chiquita Mueva chiquita Acompáñate con las mejores mesmas Mezclando en vivo Pichuco DJ Sé que sufriré mi vida Por lo que yo voy a hacer Compartimos buenas cosas Y muchas malas también Sabes que voy a dejarte Hoy te dejo en libertad Para que tú nuevamente Hueles pero de verdad Sé que tú me quieres Sé que tú me amas Pero comprende menos es lo que me pasa Sé que tú me quieres Sé que tú me amas Pero comprende menos es lo que me pasa Sé que yo te quiero Sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Sé que yo te quiero Sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Tú me tienes loquito con tu gran amor Por eso te indicando mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causa admiración Tus dulces besitos caramelos son Pareces una princesa Todito en diez belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Mezclando en vivo Pichuco DJ Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Tú me tienes loquito con tu gran amor Por eso yo te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causa admiración Tus dulces besitos caramelos son Mezclando en vivo Pichuco DJ Pareces una princesa Todito en diez belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Con cariño y mucho amor Para todas las almendradas Música Música ¿Dónde estarás querida mía? Música ¿Quién te da los besos que te di? Yo te quería más que a mi vida Tengo que aprender que te perdí Hoy que ya no estás más adelante Vuelvo a recordar tu dulce voz Sé que pasará más de mil años Y nunca olvidaremos nuestro amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer de mi vida Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Tus tiernas caricias ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer de mi vida Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Tus tiernas caricias Música Música Acompáñate Con las mejores Mezclate Mezclate Mezclando en vivo Pichuco DJ Música 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 Caramelos y chicles yo te invité a cambio de un beso y de tu amor Pero nada me importa yo esperaré a que tú decidas por mi amor Para que bailes con mucha alegría, aquí está, Néstor Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Tantal Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Tantal ¡Cumbia! ¡Y de la abuela! ¡Aceituna para ti! Mezclando en vivo, Pichuco DJ Que yo tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres tú fuiste la embustera Tú fuiste la embustera, tú fuiste traicionera Tú fuiste la embustera, tú fuiste traicionera Embustera, traicionera, ya no te quiero traicionera Tú fuiste muy traicionera, porque cantando con aceituna Te conocí en las bailantas, mujer Para Raulillo, C.R. y M.I.N.E. Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Casi medio loco estoy por tu cariño Ese es agua en frente A ver los borrachitos con palmas A ver los borrachitos con palmas Mezclate Mezclando en vivo, Pichuco DJ Paso mis días triste y borracho, pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres, chica, chica presumida Trato de olvidarte y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso mis días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito, paso mis días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Mezclando en vivo, Pichuco DJ Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, achamor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, achamor Que lindo es vivir, la vida así, tenerte cerca de mi, llamarte con freguesí Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Mis ojos son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, achamor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, achamor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Muevelo, muévelo, ay que rico Muevelo, muévelo, como lo hace Muevelo, muévelo Acompáñate con las mejores Mezclate Mezclando en vivo, Pichuco DJ Pedacita de mi vida, te quiero tanto Pedacita de mi vida, achamor Pedacita de mi vida, te quiero tanto Pedacita de mi vida, achamor Que lindo es vivir, la vida así Tenerte cerca de mi, y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacita de mi vida, te quiero tanto Pedacita de mi vida, achamor Pedacita de mi vida, te quiero tanto Pedacita de mi vida, achamor Pedacita de mi vida, achamor Pedacita de mi vida, achamor Pedacita de mi vida, achamor